¿De dónde eres, caballero? Yo de Gali, pero un poco. Si, ¿me vas? No, no, tranquilo. De Gali, de Gali. Tranquilo, no te mosques, tranquilo. Ha tardado un segundo en ponerse, ¿no? Eres rápido. Eres rápido, ¿no? De tres segunditos. De tres segunditos y ya está, pues mira, más que el David, ya. ¿Cómo te llamas? Joel. Joel, encantado. ¿Tienes novia, Joel? Yo no. ¿Estás buscando? ¿Novia, novio? ¿Qué buscas? Algo o nada. Ah, estás tranquilo. Yo, de Gali. Ah, ya estás abriendo puertas, Joel. No quiero nada, pero si alguna levanta la mano, pues yo... Vale. ¿Hay alguna soltera hoy aquí? ¿Alguna soltera? Sí, a ver, levantad la mano. ¿El qué, Joel? Mi hijo, pues el asco. Ah, tú te fijas, por si acaso. Vale, guay, encantado, Joel. Pues bueno, a ver si sale alguien de aquí. A ver, a ver. ¿Tienes coche? No. ¿No tienes moto, Joel? No tengo nada. No tienes nada. ¿Qué ofreces, por si alguien sale aquí? Ah, guay. Esto la mola que te cagas, te lo digo yo. Ha, 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 ha.